Que no se puede vivir del aire, ni del pasado ni los recuerdos Hay días que el corazón precisa de caricias y deseos No hay risa con una de tus risas, ni besos con una de tus besos No hay guerra mejor perdida si es contigo a quien me enfrento No hay palabra más bonita que en tus labios un te quiero No existe un amor más grande que el que juntos inventemos Estaba tú, estaba yo, el viento y el amanecer Una mantita marrón en el rincón de cada té Qué bonita noche de amor, aquella noche debe ser Estaba tú, estaba yo, el viento y el amanecer Una mantita marrón en el rincón de cada té Qué bonita noche de amor, aquella noche debe ser Yo no sabría vivir si no estuvieras aquí El amor me ha sonreído desde que te conocí Nunca estuve enamorado ya hasta que llegaste a mí No conocía el amor y yo pensaba que si no No conocía el amor, contigo lo descubrí Estaba tú, estaba yo, el viento y el amanecer Una mantita marrón en el rincón de cada té Qué bonita noche de amor, aquella noche debe ser Estaba tú, estaba yo, el viento y el amanecer Una mantita marrón en el rincón de cada té Qué bonita noche de amor, aquella noche debe ser No, 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 no masa nunca de amor No maná y no sé, no sé, no maná y no hay nada No maná y no sé por qué, me dejó solo en la estación Aquella noche en Caguay, estaba tú y estaba yo Y te quedé en papel, el reloj de la estación Marcaba casi las seis, entonces me dijiste amigo Y te subiste en aquel tren Marcaba casi las seis, entonces me dijiste en aquel tren